vida internacional es un ministerio basado en efesios 4 versículos del 11 al 13 y jesús mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de cristo para más información de cómo tú puedes ser parte de vida puedes contactarnos en la siguiente dirección y y y y y y y